No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que pa' atrás no vea Que no fuma, me jodendo, sigo vacilando De parito lo diga, síguelo Que vaya guapa la seca, el cuerpo no es pastilla En la discoteca Que vaya guapa la seca, el cuerpo no es pastilla En la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!